Muy buenas tardes amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Seguimos transmitiendo desde el Hotel Alba Caracas, en lo que es el cuarto congreso del partido más importante de este país. El Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este momento me encuentro acompañado de Tania Díaz, vicepresidenta de Comunicación y Agitación de La Tolta Roja. Bienvenida al set de venezolana de televisión. Desde muy temprano la he visto haciendo recorridos en las mesas, participando. Y me gustaría conocer su impresión de esos debates profundos que se están generando el día de hoy. Y que bueno, se van a extender hasta finales de agosto. Bueno, primero que nada es la vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del partido. Quiero que me permita unos minutos para agradecer a todo el equipo de la vicepresidencia. Porque tenemos hoy aquí un despliegue de medios al que también venezolana de televisión, ANTV, los medios alternativos y comunitarios que tienen un set aquí al lado. Y han estado transmitiendo en vivo y en directo conectados. Conectados con 40 emisoras a nivel nacional y otras 33 a nivel internacional. Está este set de aquí de medios comunitarios. Y un especial saludo para Radio Nacional de Venezuela que está hoy de aniversario, 86 años. Radio Nacional de Venezuela también tiene su set aquí. Y bueno, tenemos el set virtual del partido del cual vamos a hablar. Pero quería agradecer, aprovechando la señal de BTV que se transmite a todo el país, a esa militancia de las brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación que están en las distintas regiones. Y que el esfuerzo colectivo que hicimos todas y todos se está materializando aquí el día de hoy. Bueno, estamos en pleno debate. Estamos debatiendo los documentos contenidos en este boletín del partido. Este boletín tiene ya un trabajo de análisis y síntesis que hicieron cuatro comisiones del Congreso, ¿verdad? Que vimos ayer las intervenciones del compañero Adán Chávez, del compañero Elías Agua. Con unas líneas estratégicas además. Del compañero Aristóbulo Isturi, son las líneas estratégicas. En este momento, bueno, estamos en pleno debate de toda esa línea de trabajo. Y, bueno, lo más importante a destacar, y yo quiero transmitírselo también al país, es que estamos viendo aquí la concreción del trabajo que vino haciendo el partido de las asambleas de las UBCHE. Es decir, los delegados y delegadas están cumpliéndole a sus municipios. Y estamos en este momento, bueno, haciendo la relatoría de lo que consiguieron. Por ejemplo, a mí me corresponde la mesa de Sucre y Nueva Esparta. Y, bueno, estamos hablando de pesca, estamos hablando de cultivo, estamos hablando de proyectos productivos a futuro. Estamos hablando de la condición, bueno, de costa marítima que tienen esos dos estados. Es decir, es también lo particular que debatimos allá en el seno de la UBCHE, donde lo hicimos, porque hubo debates bajo una mata de huevo de playa, hubo debates en una cancha de colegio en todas partes, en una cancha de bolas criollas. Y ese debate... Estamos viendo las imágenes además. Ese debate, ese debate que estamos mirando allí, que hizo cada uno de los militantes y de las militantes del partido, conducida por la UBCHE, bueno, tiene su concreción en este Congreso, que no crea ningún militante. Que esa discusión se quedó allá, sino que la estamos tratando ahorita en este momento, ¿no? Mucho énfasis en la formación. A mí me llena de orgullo cada vez que vengo a un Congreso, a un debate público, porque eso es un tema que pide el militante del partido a todo nivel, ¿no? Formación, formación, claro, porque estamos en un momento de cambios profundos, de todo el devenir político en todo el mundo, pero Venezuela es epicentro de los cambios, por lo menos en la región latinoamericana, y ejemplo para otras regiones. Y entonces, claro, la formación es importante, porque en medio de todo esto tenemos que saber reiterar dónde estamos parados, para dónde vamos, por qué es importante lo que está ocurriendo aquí. Bueno, ese es el balance de los debates de las mesas. El presidente también ha hecho un llamado al gran polo patriótico. Esto es un gran partido, pero es parte de una de las fuerzas revolucionarias. ¿Qué sucede con ese gran polo patriótico dentro del cuarto congreso del PSU? Bueno, uno de los documentos que están contenidos aquí, el que se llama Línea de Acción, no, el que se llama Sistema de Fuerzas Sociales y Alianzas Revolucionarias. Esa fue la mesa que coordinó, el trabajo que coordinó el ministro y vicepresidente Aristóbulo Isturis, y sostuvo reuniones de alto contenido político, de profundo análisis político, con los voceros y voceras del polo patriótico, de los partidos del polo patriótico, pero también con los voceros y voceras de los movimientos sociales. Y aquí está compilado el resultado de ese debate. Es decir, cada sector, mujeres, campesinos, trabajadores, indígenas. También hubo una propuesta, por cierto, del área, de los compañeros que vienen del área militar. Bueno, cada sector se reunió con su sector, llegaron a conclusiones y luego lo llevaron a una mesa ampliada con este equipo que coordinaba Aristóbulo, porque hay otros compañeros, y se produjo un documento que ya está aquí en el Congreso. O sea, el polo patriótico ya tiene una opinión aquí. Ahora, la conversación cara a cara con esa iniciativa que aprobamos ayer en asamblea, que el Congreso se extiende durante 30 días, pues habrá posibilidad de una conversación más abierta, que sea conocida también a través de los medios de comunicación, y a lo mejor más amplia, que no sea solamente los voceros que hasta ahora se han comunicado de los partidos del gran polo, o la dirigencia, los coordinadores de los movimientos sociales, sino que se puedan hacer asambleas grandes también. Aquí, por ejemplo, estuvo ahorita, recientemente, el coordinador de los profesionales y técnicos, Julio Natán, él pidió que ya que se había ampliado el tiempo de debate, pues nosotros podíamos hacer una asamblea con ese sector específico de profesionales y técnicos, y que quien designe el partido, pues vayamos y escuchemos y nos veamos cara a cara con este compañero. Pero eso tiene que ver mucho con la primera línea estratégica que el presidente Nicolás Maduro nos planteó después que ganó las elecciones el 20 de mayo, que tiene que ver con el diálogo y la reconciliación. No crea nadie que porque vencimos la guarimba terrorista y porque ganamos las elecciones, ese proceso ha concluido todo lo contrario. Nosotros tenemos ahora que ir a ese diálogo más cercano. El presidente decía que hay que dialogar, pero hay que buscar con quién, cómo y dónde. Claro. Aquí, bueno, Venezuela es un gran diálogo, ¿no? Lo decía ayer también el presidente cuando hablaba del intelectual colectivo, ¿no? Y que es el método Chávez, ¿no? El método Chávez es el pueblo en debate, que es diálogo, ¿verdad? En asamblea, que es diálogo, el que va a trazar la ruta a seguir, ¿no? No es un conciliábulo. El comandante Chávez en el año 98 cuando convocó a la constituyente hablaba del método robinsoniano, ¿no? En el que, refiriéndose a la enseñanza de Simón Rodríguez en la época de la independencia cuando decía tenemos que hacer nuestra propia república. La república hecha a la medida de nosotros los nuevos americanos en aquel entonces. Bueno, ahorita estamos en ese mismo, en un proceso en el cual esa creación colectiva robinsoniana, ¿no? Chavista. Ese intelectual colectivo que decía el presidente Nicolás Maduro, pues ese es el que está ahorita activo. Es activar ese precepto constitucional que habla de una democracia participativa y protagónica. Venezuela es un gran diálogo ya. Los únicos que se han negado a dialogar son los que no creen en la patria venezolana. La dirigencia de algunos partidos políticos de oposición que no creen en la democracia ni creen en la patria venezolana y que están actuando contra nuestro país, más allá de las fronteras. Pero aquí adentro nosotros tenemos la obligación de cohesionarnos, de escucharnos y de hacerle ver a esa militancia, a esos partidos. Que en algún momento no era... Que en algún momento creyó en esa dirigencia y se alejó de la otra parte de Venezuela, ¿no? Que somos nosotros los que creemos en Chávez. Que también tenemos derechos, ¿no? Que pensó que éramos sectores irreconciliables. Que cree que no hay manera de que nos encontremos de corazón de venezolana a corazón de venezolana y venezolano. Y llamarlo a un acercamiento. Porque lo que sí ha ocurrido después de toda esta batalla que ha liderado de manera muy acertada el presidente Nicolás Maduro en lo político, y ahora vamos para la fase económica, ¿no? Pero esa precisión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, de irse a las alianzas internacionales, más allá de algunos gobiernos que la propaganda internacional pretende posicionar, eso de convocar al pueblo constituyente y de llamar a ese gran diálogo nacional. Estos pasos que ha dado el presidente de la salida del carnet de la patria, que a mí me parece que también fue un punto de encuentro entre los venezolanos, ¿no? Toda esa estrategia tiene que continuar en un proceso en el cual nosotros venzamos definitivamente la estrategia de guerra que se pretendió imponer en Venezuela y que no han logrado ni van a lograr. ¿Y este congreso también funciona para eso? Sí, te lo digo nada más porque esta es la parte, bueno, digamos que es la que nos dedicamos nosotros en el día a día, ¿no? La que me dedico yo como comunicadora. Lo que quiso el enemigo siempre fue generar esa división, generar esa confrontación entre venezolanos, porque su propósito era materializar una guerra intestina entre nosotras y nosotros, ¿verdad? Entonces vencimos la fase del terrorismo callejero, pero tenemos que avanzar para que no se pueda activar más ese gen, ¿verdad? Que sembraron de manera artificial en el espíritu de algunos venezolanos, a través del cual se creyó que un venezolano podía quemar a otro en la calle solamente porque no era de su condición social o porque trabajaba en un ministerio público o porque era un soldado o una soldada o porque era un chavista o una chavista. Eso es lo que tenemos que lograr. Ya vamos a seguir conversando, pero hace pocos minutos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se expresó a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro. Vamos a compartir con ustedes el mensaje. Dice lo siguiente, vamos a leerlo. ¿Lo tienen allí? En pantalla completa, para revisarlo. Vamos a verlo. ¿Lo tienen allí ya? Listo, vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Para transitar con éxito la nueva y compleja etapa de la revolución debemos estudiar y comprender en profundidad lo que ha sido nuestro proceso histórico y sus elementos para avanzar en la construcción de una mejor Venezuela. Un mensaje que además acompañó del siguiente material audiovisual. Vamos a verlo y ya regresamos con más de este programa especial. No se parte. Ya vuelve, programa especial. 29 de julio de 2003, Chávez anuncia la creación de la misión SUCRE en el marco de la inauguración de la Universidad Bolivariana de Venezuela a fin de garantizar el derecho al estudio sin exclusión alguna y dando respuesta a la deuda social en materia de acceso a la educación universitaria. Esta misión nació para ofrecer educación de calidad en programas de formación que garanticen el desarrollo profesional. Hoy representa un importante logro de la revolución bolivariana enmarcado dentro del proyecto socialista de misiones y grandes misiones. Estamos en todas partes. Soy quien te cuida. Soy quien te enseña. Soy tu voz. Soy tu compañera de trabajo. Con herramientas para concretar sueños. Vamos a recorrer la historia de Bolívar a Chávez en la Semana Insurgente de Caracas. Andaremos a su ritmo. La leeremos, bailaremos, debatiremos y viviremos. Del 23 al 29 de julio. Semana Insurgente de Caracas. De Bolívar a Chávez. Quiero anunciar que estoy aprobando la propuesta que me hace el Banco Central de Venezuela, el equipo económico, de entregar, a través de PDVSA, entregar un bloque completo de reserva petrolera certificada. Se trata del bloque Ayacucho II, área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, consistente en 29.298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselo con parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del Banco Central de Venezuela, entregárselo de inmediato para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país, Banco Central de Venezuela, aprobado. Se le entrega de manera inmediata, un paso histórico también. Continúa Programa Especial. Bueno, continuamos conversando con la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz. Hay una lista importante del Congreso, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y es el tema económico. Y da un nuevo comienzo en la economía post-rentista petrolero. ¿Cómo ha avanzado eso? ¿Qué ha escuchado dentro de esas mesas de trabajo? Bueno, mira, lo que he visto en la mesa que me corresponde ahora es mucha visión de futuro, muchas respuestas concretas y muy buenas, que van desde la formación hasta la consolidación en el territorio allí donde queremos llevar el partido, donde nos ha instruido ayer el presidente Nicolás Maduro que lo hiciéramos, allí en la calle, en el territorio más cercano, se han traído aquí desde las distintas regiones del país propuestas concretas para hacer ese tránsito necesario, ¿no? Dejar atrás la cultura, porque es el modelo económico, pero también es una cultura rentista petrolera para construir en colectivo una economía productiva, solidaria, mixta, ¿no? Que es más o menos la parte de los tres componentes que hemos visto, ¿no? Tenemos un partido primero, bueno, muy a tono con el momento que estamos viviendo muy alineado, es decir, hay conciencia plena de que las soluciones para este momento económico primero son en colectivo, después son en el marco de la mayor unidad patriótica que podamos tener los venezolanos y las venezolanas, porque lo que estamos viviendo es consecuencia de un asedio que pretende desintegrar a la Venezuela que hoy conocemos para convertirla simplemente en un territorio, tierra de nadie, proveedor de petróleo y otros recursos estratégicos, bueno, sin control y sin resguardo de ningún Estado, ¿no? Entonces hay plena conciencia en este colectivo que está reunido aquí en el partido de que ese es el meollo del asunto y que la solución pasa por en este momento, bueno, acompañar medidas de carácter macroeconómico que debe tomar el Ejecutivo Nacional sobre la base del consenso y del debate que ha venido desarrollándose y que está cerrándose aquí, pero también la responsabilidad, ese término que está en nuestra Constitución, que es hermosísimo y que tenemos que echar mano ahorita de él, que es la corresponsabilidad, ¿qué hago yo como productor, qué hago yo como empresario, qué hago yo como trabajador, qué hago yo como comunero o comunera, qué es lo que me corresponde en este momento hacer y desde qué instancias de la democracia participativa y protagónica que me da a mí ya espacios de poder importantes yo puedo aportar. Bueno, mira, yo te digo, yo cada vez me siento más orgullosa de ser venezolana y de ser chavista y pesubista, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es ya lo que trajo, por ejemplo, desde Nueva Esparta, las conclusiones que trajeron. Voy a decir una, aunque no hemos cerrado, pero porque es muy constructiva, ¿no? Los compañeros hablan, por ejemplo, vamos a crear una Escuela Nacional de Pesca, si tenemos esa inmensa costa, si tenemos ese recurso que además sirve para alimentarnos a todas y a todos. Tenemos que estudiarlo, es verdad, tienen razón. Hay muchas propuestas. Hay muchas, pero son de esa naturaleza, de esa naturaleza constructiva, ¿ves? Entonces, yo creo que vamos bien aspectados en ese sentido, ¿no? No solamente de ver el aquí y ahora, que está muy difícil, el aquí y ahora, que está muy duro para el ciudadano de a pie, para todos nosotros, pues está muy difícil porque es un asedio que pretende caotizar y desmejorar, ¿verdad? Todos los espacios de bienestar social que hemos conquistado. Este nuevo comienzo va a ser muy difícil, ¿entonces? No, ya está siendo difícil ahorita. Está siendo difícil ahorita porque lo evaluamos ahorita en la mesa, esta fase de la revolución, del ataque a la revolución, arranca con la partida física del comandante Chávez. Es en ese momento cuando las fuerzas que se oponen a la nación venezolana dijeron, bueno, es el momento de acabar con ellos. Y se planificó y se está ejecutando en este momento un ataque por todas las vías, ¿no? Entonces, la respuesta de nosotros tiene que ser sobre la base de eso. Partiendo de que la partida física del comandante Chávez dio el banderazo para el asedio, nosotros tenemos ahora, desde este Congreso y también como sociedad completa, que construir una nueva fase de la revolución que sea capaz de defender, de consolidar y de avanzar en el legado chavista. ¿El PSU tiene la fortaleza para salir de cualquier coyuntura política, social, económica? El PSU y Venezuela, claro. El PSU es como vanguardia política. Pero ayer el presidente a mí me gustó mucho su discurso, me pareció de una profundidad política que debe ser estudiada por todos los movimientos políticos de verdad. Yo lo digo de la región, ¿no? Porque Venezuela ahorita es epicentro de las luchas populares de la región latinoamericana y de muchas otras regiones del mundo. Y el presidente ayer sintetizó, porque él está en la primera línea de batalla, estamos todos nosotros, pero él está en el mero centro, como él lo dijo ayer, ¿no? Entonces, esa característica le da la visión global que no podemos tener nosotros y creo que el discurso es digno de análisis y de estudio para todos nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo desde la responsabilidad que tenemos para divulgarlo el día de hoy. Pero él consolidó el aquí y ahora de lo que nos corresponde. Y habló muy bonito de lo que es el militante chavista. Digo, es como Venezuela, ¿no? El venezolano y el chavista es optimista, es alegre, es esperanzador, es echado para adelante, es valiente, es trabajador. Eso es lo que somos nosotros como país. El partido es una expresión del país, o de buena parte del país. Esperemos sumar a la otra parte cada vez más en esta nueva etapa. Pero es una expresión del país. Entonces, la apuesta es por Venezuela, Julio, la apuesta es por Venezuela. Y por eso, bueno, estamos muy contentos de participar en este Congreso. Fíjense, estamos en una revolución de organización. Lo estamos viendo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también estamos en la revolución digital. Hemos estado muy cerca de aquí. Hay especie de un escenario digital donde, bueno, hay una aplicación. Y quiero que usted me la explique. ¿Qué trata esta aplicación para los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela? Con el código BQR, con el carnet del PESUD. Recordemos que fueron más de 6 millones de personas que se carnetizaron en esta organización política tan importante. No solamente en nuestro país, muy importante también en Latinoamérica y el mundo. Reconocida, reconocida además. Entonces, bueno, me puede dar un preámbulo de qué trata esta aplicación. ¿En qué consiste? Bueno, mira, Julio, gracias por la pregunta, porque ha sido todo un suceso aquí esta aplicación web que hemos desarrollado. Está en periodo de prueba. Van a presentar ahorita algunas fallas de conexión. Pero sí se trata de una innovación del equipo joven que me acompaña en la vicepresidencia y de algunas instituciones que han colaborado con nosotros también para desarrollar esta aplicación web que se activa con el carnet del partido, con el código QR del carnet del partido. Es decir, nosotros ingresamos a una dirección web que es www.congreso.pcv.org.b. No, estamos en vivo, esto sucede. Aquí te pide, bueno, ponga sus datos, un correo electrónico y una vez que lo ponemos, nosotros podemos ingresar comentarios que ahorita en este momento están siendo vistos en vivo en el partido, aquí en el Congreso. Y podemos incorporar fotografías, videos, mire, ves, por ejemplo, es decir, es una red interna para la militancia del partido, que, bueno, desde el día de ayer estamos haciendo en periodo de prueba, pero que vamos a perfeccionar de manera que se convierta en nuestra propia red de comunicación. ¿Dentro del mismo partido? Dentro del mismo partido, para los militantes del partido, y se activa con el código QR. Usted ingresa a la dirección, la voy a repetir, aunque ahorita vamos a poner un video que lo explica, www.congreso.pcv.org.b. Slash A-P-C, que es Agitación, Propaganda y Comunicación. Y allí, bueno, sale un cuadrito para escanear el carnet, el código QR de su carnet. En este momento es solamente para enviar comentarios y aportes al Congreso. Pero a posteriori queremos que esta red permita que haya una comunicación bidireccional entre la militancia y la propia estructura del partido. Por allí compartiremos agendas, documentos, reflexiones, en fin, todo lo que se necesita para hacer lo que nosotros vamos a consolidar. Porque yo sí estoy segura, Julio, que el Partido Socialista Unido de Venezuela de este Congreso se crece. Sale fortalecido y unido. Sale fortalecido y unido y más chavista que nunca. Nosotros somos amor, como lo dijo ayer el presidente. Él dijo, esta revolución es indestructible porque está hecha de amor. Y el encuentro, el diálogo entre nosotros los militantes, los chavistas, el que estamos haciendo aquí en el Congreso, hablando cara a cara. Hablando, sinceramente, como se habló en las asambleas de la OVCHE. Tratando los problemas de transporte, de alimentación, de servicios que estamos viviendo nosotros y los grandes problemas también del país. Tratándolos abiertamente, sin tapujos. Y buscando soluciones de manera constructiva y en colectivo. Fíjense, lamentablemente ha llegado el momento de despedir esta entrevista. Usted decía que hay un video por allí de la aplicación del PSUV. Pero antes de eso, usted además es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana se cumple el primer año. La elección de Venció la Paz. Hay un segmento en Venezuela en la televisión que se llama Si ha vencido la paz con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Hay alguna actividad especial? ¿Cuál es el mensaje a las personas que nos ven hasta ahora? Bueno, mañana tenemos una actividad en la Plaza Bolívar. Vamos a hacer una conmemoración. Vamos a recordar esa heroica gesta democrática del pueblo venezolano del 30 de julio del año pasado. Hubo allí un momento muy particular, Julio. Yo quisiera solamente que me deje unos minutos para decirlo. Porque fue el momento en que nosotros vencimos políticamente a la opción violenta, terrorista, antidemocrática de la derecha venezolana. Fue con la elección constituyente cuando comenzó esa fase. Porque dejamos a la derecha internacionalmente, al desnudo. A mí que me correspondió, pues me ha correspondido estar como parlamentaria y ahora como constituyente en escenarios internacionales. Nos dimos cuenta lo que pasó cuando salieron 8 millones de venezolanas y venezolanos a votar en las condiciones en las que salimos a votar. Cuando hasta los centros de votación fueron boicoteados, fueron violentados. ¿Y qué pasó con los partidos políticos, con la dirigencia política, más allá de las fronteras venezolanas, cuando se vio de frente con voceros de la derecha que le habían dicho no, en Venezuela hay una dictadura, no, en Venezuela Maduro es un represor y resulta que eran ellos quienes estaban reprimiendo a los votantes. Quedaron al desnudo. Allí se acabó la opción política democrática de la derecha, el 30 de julio. Por eso mañana tenemos que recordar esa fecha. Y mañana, a partir de mañana comienza también una agenda constituyente en la calle, porque también, citando al presidente Nicolás Maduro cuando tomó posesión ante la Asamblea Nacional Constituyente, dijo, estamos en una revolución en etapa constituyente. Y citando a Chávez, Chávez dijo, la constituyente no ha cesado nunca, nosotros seguimos en constituyente. Entonces, esta etapa, fíjate, todos los debates que hemos hecho hasta ahora, que hicimos para el Congreso, que hemos hecho para el plan de la patria, todo eso tiene que consolidarse en mecanismos, insisto, políticos, democráticos, populares, colectivos y chavistas, ¿verdad? Para continuar, se van a convertir en leyes, se van a convertir en formas de organización, se van a convertir en una nueva forma de organizar el Estado venezolano, para que la revolución logre consolidar lo que tiene y avanzar en colectivo. Entonces, ese es el trabajo de la constituyente, y nosotros vamos a estar también en mucho, vamos a estar recogiendo el espíritu de ese intelectual colectivo en la calle a partir de mañana. Bueno, ya estamos, pero digamos, mañana como es celebración, arrancamos en Caracas y después nos vamos para otros estados del país. Bueno, agradecemos a Tania Díaz, gracias por haber venido al set de Venezolana de Televisión. Vamos a la pausa, a regreso estaremos hablando más del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya Vuelve, programa especial. Antes de salir el sol, empieza el día bien informado. ¡Cantar de gallos! Señoras y señores, 5.36 minutos de la mañana. Con opiniones francas del acontecimiento nacional e internacional. Análisis, habrá mucho que hacer. El primero lo hago yo aquí humildemente a esta hora de la mañana. Original, mortal y combativo. Hay que rectificar en muchas cosas y tenemos que apretar las tuercas en lo económico, eso es urgente. Así es, cantar de gallos, de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana, por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Nosotras y nosotros estamos seguros de que nuestro país tiene escrito un futuro promisor. Por eso, desde el primero de julio, iniciamos asambleas en cada una de las 14.000 VT, para buscar respuesta a los problemas. Pero sobre todo, para avanzar hacia el porvenir que merecemos. Y en la revolución bolivariana, las construimos en colectivo. Por eso, si estuviste ahí y eres de quienes siempre van para adelante, tu voz militante escribirá nuevamente la historia. La historia del cuarto congreso de nuestro partido. Ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Por la victoria de la patria. Cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido de la Revolución Bolivariana. El Partido Socialista. El Partido de la Revolución Bolivariana. El Partido de la Revolución Bolivariana. El Partido de la Revolución Bolivariana. Feindustria es una gran comunidad. Aquí nos encontramos más de 3.500 empresarios. En Feindustria, la prosperidad nos une. A lo largo de los años, hemos aprendido que los empresarios debemos trabajar unidos para sobrevivir. Venezuela lo tiene todo para alcanzar el desarrollo industrial. Somos empresarios y nuestra prioridad número uno es Venezuela. Con tus manos lo construyes. Lo escribes. En tus manos está el futuro de la patria. Ahora tu página patria.org habilitó la opción Escolarización. Un apoyo para niñas, niños y adolescentes incluidos en el Sistema Educativo Nacional. Ingresa al Sistema Patria y pulsa la pestaña Escolarización. Llena los datos de acuerdo al nivel, grado, ritmo, código del colegio y listo. El gobierno bolivariano y el carnet de la patria consolidan un futuro mejor. Hola, te quedan pocos días. Si ejerces un cargo de máxima autoridad o funciones de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del poder público nacional, estadal o municipal, recuerda que el 31 de julio vence el plazo para presentar tu declaración jurada de patrimonio, tal como lo establece la Ley contra la Corrupción y la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multas entre 50 y 500 unidades tributarias, así como la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo hasta por 12 meses y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Declara y evita sanciones. Tengo aquí un decreto para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente para su discusión y revisión profunda el nuevo proyecto constituyente sobre ilícitos cambiarios, ajustadas a las políticas del nuevo comienzo con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondientes a otros tiempos y entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de esa inversión que necesita el país. Por eso, compañero Diosdado Cabello, para un debate abierto, libre, no le tengo miedo al debate. Si tengo que ir a ese debate, bueno, voy, si no, delego de manera directa a usted, señor Vicepresidente de Economía, al equipo económico, a usted, señora Vicepresidenta, para que llevemos este debate de esta ley sobre ilícitos cambiarios para dar un cambio, un vuelco total en esta materia, a la Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria y Soberana que en los próximos días cumple el primer año. Así que procedo a firmar el proyecto. Continúa Programa Especial. Continuamos este programa especial desde aquí, desde el Hotel Alba Caracas, en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este momento estoy acompañado por el militante y además canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julio, y a Venezolana de Televisión, siempre cubriendo los eventos del pueblo. El PSUD es un partido de talla mundial. ¿Qué le parecen las deliberaciones, los debates, los fuertes debates para ir aún más, a un nuevo comienzo? Mira, sobre todo necesario. Yo creo que la dirección nacional, el alto mando político, el propio presidente, cumpliendo con los estatutos, convocan el congreso en un momento delicado. Yo creo que no todos los procesos en el mundo que pasan por una crisis política el año pasado, económica, se atreverían a convocar al debate, a la discusión, a la crítica interna, pero dura. Hemos estado escuchando oposiciones nunca contrapuestas, pero sí diferentes. Y creo que este era el momento. Precisamente hay que buscar la síntesis de todas estas propuestas, de todas estas demandas del pueblo en este momento a través de su partido, porque este es el partido, así como Acción Democrática en un momento dado pretendió ser el partido del pueblo, el Partido Socialista de Venezuela hacía y se ha convertido en el partido del pueblo. Y escuchar al pueblo es la vía para salir adelante en cualquier circunstancia. ¿El PESUD qué le va a aportar a esa lucha internacional que tiene la República Bolivariana de Venezuela con algunos países que se dicen hermanos, con organizaciones que atacan a Venezuela y también con el Imperio Norteamericano? ¿Qué va a aportar el PESUD en su debate para derrotar eso? Tiene mucho que aportar. Nosotros estamos siendo perseguidos financieramente, políticamente, mediáticamente, por el imperialismo. Cuando uno va a los países del norte y ahorita en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, uno habla del imperialismo y lo ven a uno como si uno fuera un loco dogmático. Y no es así. El imperialismo existe y tan existe que aplicaron un patrón aquí en Venezuela, lo acaban de repetir en Nicaragua y lo pueden aplicar en cualquier país donde piensen distinto a como piensan ellos. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela es el pueblo organizado y es el pueblo organizado el único capaz de contener las arremetidas del imperialismo en Venezuela y de Venezuela al resto de América Latina y el Caribe. Si no hay un pueblo organizado, el imperialismo no solo nos interviene, sino que se apodera del poder político, difumina el poder popular. Por eso es tan importante tener en cuenta que cuando fortalecemos el partido, nosotros estamos fortaleciendo nuestra estructura para ganar elecciones, nuestra estructura para gobernar con el gobierno revolucionario, ¿no? Estamos fortaleciendo la defensa y la seguridad de la nación. Aquí hay invitados internacionales de partidos de izquierda. ¿Recibe la solidaridad de esos partidos? ¿La recibe el Partido Socialista Unido de Venezuela? Hay que decir que sí, y que a pesar de lo decía el presidente Maduro ayer en su discurso, hoy en día es difícil, hay que ser valiente para levantarse y decir yo sí apoyo a Venezuela y apoyo a Nicolás Maduro, porque las matrices de opinión sobre nuestra revolución, sobre nuestro presidente han sido, bueno, para satanizarnos, para ponernos al margen de la izquierda misma. Y sin embargo es una verdad que se impone de tal manera, y precisamente porque hay un pueblo que ha apoyado esta revolución, que la izquierda latinoamericana, africana, europea, de todas partes del mundo, está consciente que aquí sí hay un proceso de revolución, con sus errores, con sus virtudes, con sus avances, con su estancamiento. A veces la revolución da un paso para atrás para dar tres o cuatro hacia adelante. Y lo han comprendido, nosotros estamos muy agradecidos, porque al final la defensa de la revolución bolivariana no es solo responsabilidad de las venezolanas y los venezolanos. Es responsabilidad de todos aquellos seres humanos que crean en la igualdad, que crean que el capitalismo hay que ponerle un punto y final en este momento histórico para salvar no solo a la especie humana, sino al planeta y todas las especies que en él existen. Y que en este momento, solo en América Latina y en Venezuela en la vanguardia, es donde están los proyectos de referencia para poder emularlos en otras partes del mundo y salvar a la humanidad. ¿Dónde está el PSUV en la geopolítica mundial? Mira, es el partido socialista hoy en día más importante. No solo su magnitud, su dimensión, sus números, sino que es que está en el poder político. El PSUV, que aún está en proceso de conformación, es el que gobierna. El presidente Nicolás Maduro, y estoy seguro que este congreso lo va a ratificar como tal, es el presidente de la república y el presidente del PSUV. Eso es muy importante, porque al final son las ideas, es el gran proyecto del comandante Chávez, es la acción con el pueblo del partido la que tiene que orientar y proteger al gobierno. Hay una unidad que pide, además, el presidente Nicolás Maduro a sus militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Esa unidad se debe plegar a Latinoamérica y al mundo? Es que la unidad es un principio... Tú sabes que antes del comandante Chávez, Venezuela siempre tenía una larga historia de izquierda, incluso hubo compañeros que se fueron a la guerrilla, se fueron a la montaña arriesgando sus vidas, pero era una constante la división entre los factores de izquierda. Hay quienes decían que los dirigentes entonces eran generales de división, porque donde entraban cuatro partidos, salían cinco de la izquierda. Y el comandante Chávez logró traer la máxima del libertador, de la unión, de la fuerza, de la unidad, y logró aglomerar en su liderazgo y en el proyecto revolucionario al pueblo. Y a la izquierda en la vanguardia. Yo creo que este es el momento. En los partidos de izquierda, en América Latina, deben de unirse primero a lo interno, para tomar el poder político en cada uno de esos países. O bueno, en donde no sea posible parar la batalla de las ideas y la batalla política. Y una vez que tomen el poder político, que tengan un gran caudal, bueno, unificarnos entre todos. Unificarnos para ser el gran polo de poder en este mundo multipolar y pluricéntrico que el comandante Chávez siempre refirió, para poder de verdad construir, a partir de nuestra fortaleza, nuestra libertad. La visión internacional del comandante Hugo Chávez está totalmente vigente, es la misma de cuando se fundó la Torda Roja. Absolutamente. Creo que el comandante Hugo Chávez, además, tuvo muy clara su visión, yo diría que incluso desde los años 90. Desde antes de la rebelión, del año 92. Pero los momentos son distintos, no es lo mismo cuando se fundó la obra. Los momentos son distintos, pero los actores son los mismos. El pensamiento único, el imperialismo, tratando de apoderarse de los recursos naturales para seguir generando más devastación a través del capitalismo. Y son unos pueblos con el derecho a ser libres que se deciden a dar el paso, se atreven a ser libres. Y allí, bueno, ahí está la unidad, está el pluricentrismo necesario del mundo, está la lucha contra el imperialismo, está la necesidad de que se articulen los distintos polos en el mundo, el equilibrio del universo, el cual hablaba incluso el libertador Simón Bolívar. Absolutamente vigente. Son los mismos actores, los mismos enemigos y los mismos pueblos en proceso de liberación. Usted ha participado en distintos congresos del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué diferencia este congreso de los anteriores? Mire, yo creo que a partir del tercer congreso del año 2014, se ha vivido un proceso de unidad necesaria, indispensable, que venimos a ratificarlo ahora. La situación y la dificultad ha venido incrementándose. Hoy en día somos un país bajo bloqueo imperialista. Hay sanciones, que no es que es contra unos individuos, no, es contra nuestras finanzas, contra nuestra empresa petrolera, contra la deuda pública, que nos imposibilitan buscar créditos en el exterior, que nos hacen a veces imposible poder pagar para poder comprar aquello que necesita Venezuela, bien sea para su alimentación, para su salud, para la producción misma. Tenemos una guerra económica fuerte en la calle. Y estos son los momentos en los cuales hay que atreverse. Los socialistas de verdad, y creo que el presidente Maduro lo ha demostrado, se atreve a convocar al pueblo. En los momentos de dificultad, para que el pueblo nos interpele, pero al mismo tiempo para que el pueblo construya las soluciones a los problemas que se han planteado. El presidente nos ha pedido apoyo como partido, como militantes. Y precisamente eso es lo que tenemos que darle, apoyo al presidente para que tome las grandes decisiones. Y tomemos los caminos necesarios para no solo salir de la dificultad, sino hacer de la transición hacia el socialismo, un proceso, como decía el comandante Chávez, parafraseando a Carlos Marx, humanamente gratificante. Tenemos que recuperar esa condición, una transición humanamente gratificante para llegar, en unos cuantos años, a la mayor suma de felicidad posible. A pesar de ese bloqueo financiero, de la guerra económica, de las filas del PSUV, va a surgir ese nuevo comienzo por rentista que pide el presidente Nicolás Maduro. Solo puede surgir de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, y por supuesto de nuestros aliados. La segunda de las líneas que plantea el partido en el Congreso es precisamente el sistema de alianzas. El sistema de alianza no solo con los partidos, con los movimientos sociales, con el movimiento popular, con los campesinos organizados. Yo creo que es muy importante en este momento buscar la unidad primero de nuestro partido entre su militancia, y luego la unidad con los factores de izquierda, de progreso, de avanzada, del movimiento popular, para lograr lo que el comandante Hugo Chávez llamaba el nuevo bloque histórico. Cuando él llamó al gran polo patriótico, llamó al gran nuevo bloque histórico, y eso es necesario. Sí debe haber una hegemonía de ese bloque histórico, democráticamente constituido, con los consensos democráticos del caso, pero debemos nosotros evitar que vuelva a apoderarse del poder político y económico en Venezuela, una pequeña élite neoliberal, que además le va a entregar nuestro futuro al imperialismo. ¿Hay un papel importante de la alianza internacional dentro de esta jornada democrática, que sin duda alguna se fortalece? Es fundamental. Hoy estamos viendo cómo en Nicaragua han tratado de liquidar al sandinismo. Y el sandinismo no solo se defendió con sabiduría, con paciencia estratégica, sino que va a lograr revertir ese ataque y lo va a convertir en una gran victoria, ya de hecho está ocurriendo. Necesitamos una gran alianza internacional, en todos los campos. Un gran programa común de la izquierda. ¿Hay propuestas en eso? Hay muchas propuestas. En el foro de Sao Paulo se dieron interesantísimos debates y el Partido Socialista y los partidos de Gran Polo de nuestra revolución hicieron importantes aportes allá. Pero es necesario un gran consenso entre la izquierda mundial. Unos parámetros para nosotros poder ir construyendo. Cada país tendrá su ritmo, cada pueblo tiene su proceso. Pero sí debe haber unos parámetros que nos permitan identificarnos dentro de la izquierda e ir liberando a nuestros pueblos en los ritmos que cada sociedad en su momento histórico pueda ir desarrollando. Dentro del Congreso se ha hablado de siete líneas estratégicas. Una de ellas es el diálogo. ¿Qué opina el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, militante del PSU, de ese diálogo, cuando sabemos que muchas de estas cosas que están sucediendo en el ámbito económico es por factores externos o por factores de la extrema derecha venezolana? El diálogo es un proceso inherente a una revolución socialista. Nosotros tenemos la obligación de dialogar. Cuando uno ve que el presidente de Nicolás Maduro aún en la situación en la que está la derecha política venezolana difuminada, fracturada, enfrentada, incluso ayer nos decían yo quiero reunirme con lo que queda de la mesa de la Unidad Democrática si es que todavía existe. Yo creo que es una disposición de diálogo. Pero el diálogo no es solo con esos actores. El diálogo es con el gobierno de Estados Unidos si a bien tuviera el gobierno de Estados Unidos dialogar con Venezuela porque es la herramienta... En base al respeto. En base al respeto mutuo. La diplomacia bolivariana de paz siempre agota todas las instancias de diálogo. Pero el diálogo también es con el pueblo. Aquí estamos. Aquí están los campesinos, los indígenas, los jóvenes, las mujeres. Y luego nuestro partido en diálogo con el pueblo. El presidente llamaba ayer al diálogo de los militantes del partido con los militantes de la oposición en el barrio, en el campo, en la ciudad, en la escuela, en la universidad, en la comunidad. Y es necesario porque si no hay un liderazgo de la oposición, si tenemos unos simpatizantes, porque no creo que haya una militancia, realmente la oposición a Cefa, a la huérfana, bueno, lo necesario es que hablemos con ellos para tener nuestras normas de convivencia. Nosotros queremos lo mejor para ellos, lo mejor para la patria. Y ellos pueden sumarse a un proyecto en común, no necesariamente sumarse al socialismo, pero sí sumarse al nacionalismo y a la protección de la patria. A través de la pantalla venezolana de televisión, el pueblo está muy pendiente de este debate, de lo que va a surgir, de las ideas, de las propuestas. Algunos dicen que es un debate crudo, sincero. Ese debate crudo y sincero puede fracturar la estructura del partido. Mira, pareciera que lejos de eso lo que puedes unificar nomás. Yo estuve tomando notas en las mesas donde participé. Y mira, y aquí hay elementos como compañeras, compañeros que reclaman que se cumplan con los estatutos del partido. Pero de repente viene una comunera y te dice que hay que crear una vicepresidencia del partido para las comunas y los movimientos sociales. Porque el partido y al final, con el pueblo fundido, es que puede tomar las grandes determinaciones. Pero al mismo tiempo, recordaban mucho la estructura de nuestro partido, la organización, que es el cuarto punto que el presidente... Entonces algunos dicen, no, lo que el comandante Chávez planteó debe respetarse, es sagrado, porque lo planteó Chávez. Pero otros dicen, no, pero si es que Chávez era el primero que revisaba permanentemente para rectificar, para reimpulsar cada una de las estructuras a ver cómo estaban funcionando. Es un debate, yo te puedo decir, que es directo, sincero, franco. Ahorita estuvo en una mesa, en la mesa donde yo estaba, la del Estado Zulia y Trujillo. Llegó el primer vicepresidente del partido, Donado Cabello. Y él escuchó varias intervenciones. Y después él habló con una sinceridad que solo es propia de los socialistas, de los revolucionarios. abierto a dar el debate. Yo creo que eso es lo hermoso de nuestra revolución, que nosotros no le tememos al debate que el pueblo es la revolución misma. Que el pueblo nos interpele, que el pueblo nos diga lo que quiera, pero que el pueblo luche con nosotros, que el pueblo apoye al presidente Maduro. El presidente Maduro, como todos nosotros, es un ser humano. Y seguro, todos cometemos errores. Pero el presidente Maduro le está pidiendo apoyo a su partido, que a su vez es el partido más importante del pueblo, para él tener las grandes luces, las grandes orientaciones de las bases para no cometer errores en colectivo. Yo creo que eso es lo más hermoso de este debate. Es un partido profundamente democrático. A veces la izquierda es muy vertical en algunas expresiones partidistas. El nuestro más bien es muy democrático, centralismo democrático. Y yo creo que es hermoso poder vivir la experiencia. Y la juventud, Julio, muchos jóvenes. son jóvenes que van a ir asumiendo los puestos de liderazgo y de dirigencia del Partido Socialista de la Revolución Bolivariana y del gobierno bolivariano en los próximos años. Están aquí, esto es una universidad, esto es un proceso de formación hermoso el que estamos viviendo. Bueno, agradecemos a Jorge Arreaza, militante y también canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Llega el momento de despedirnos, pero antes agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Camarógrafos, técnicos, luminitos, directores en la móvil, mi saludo, vaya también mi respeto al equipo allá, el equipo que está en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, el equipo de prensa y también el equipo de programa y a mis productores que están presentes en este lugar. Nos vamos, nos vamos, pero antes nos vamos a dejar con un video que publicó hace ya media hora el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter sobre este congreso, sobre la base principal de ir a las catacumbas del pueblo que lo está haciendo el día de hoy y continúan mañana los debates hasta el próximo 20 de agosto. Este congreso debe ser un congreso para la creación, para la formulación de soluciones para el país. Debe ser un congreso que traza el rumbo del mediano plazo con el plan de la patria 2025 en la mano. Debe ser un congreso para la acción revolucionaria. Este congreso debe asumirse como el gran intelectual colectivo y trazar el rumbo concreto de los cambios que necesita el país para continuar en la construcción de la idea del socialismo del siglo XXI. Asuman con conciencia unitaria las deliberaciones, los debates y las decisiones. Dejo formalmente instalado el cuarto congreso histórico del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Vamos hacia la victoria! ¡Vamos hacia la victoria! ¡Vamos hacia la victoria! ¡Vamos hacia la victoria! ¡Gracias!